Un movimiento muy sexy, sexy ¿Puede moverse mas sexy, sexy? Y aquí se viene azul eléctrico Y el baile de esta sonza Para bailar ella es una sonza Para gozar ella es... ¿Cómo? No me vas a gozar Aunque te cueste En el 2008 fui reina de la papá frita más sabrosa En mi universidad salí chica intelectual Estoy dispuesta a participar en cualquier otro concurso que se me presente Cintia Menacho, representante de Tarica, también nos acompaña No, yo este, esto del tema de Ognito Me pareció muy interesante Y entonces decidí excluir a ir a internet Y vamos a hacer contacto con Ognito Este está en todos los programas de la red P.A.T Es parte... ¿Qué? Crecemos juntos Parte de los activos fijos Está Diego Cuellar Ferreira Presidente de la Fundación Rescate Animal Diego, gracias por estar acá con nosotros Ya en algunos otros programas En la Ciudad de la Paz también quiero presentar ¡Gracias!